De este año me dirá como nunca en mi corazón quisiera Quisiera tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime si la luna se ha perdido de tus ojos de palmera Dime si tu beso va rodando el coro de mi esfera Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega, oh oh se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más con ti lloriera Que diera, oh oh que diera Dime si la suerte de tu mañana se despece mi ventana Esfera de mí Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama poporosa Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Ipel Caminé por Manhattan y llegué al Empire State Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Van a mi travesía Al buscar otro amor igual que tú Solo hay en Barcelona En Los Ángeles tiempo a la Lúz Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Bebe Y de paso por Tojo Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú 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 no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay que me comprendas Como tú me comprendas Y como tú no hay que me acariciar Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Es que yo le envío Que yo le envío mi sabifá Pa' que lo piquen Si el enemigo me tienta en la carrera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mi sabifá Pa' que lo piquen Es que es verdad Jesús me dijo Ya lo ve Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera También me dijo No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío a mi sabifá Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen A mi pa' Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mi sabifá Pa' pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carro Pa' que lo piquen Que pegue la seda Que yo le envío mi sabifá Pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen, no piquen Los piquen en el dedo más chiquito pa que afiquen No piquen, no piquen, no piquen los piquen Los piquen en la cola pa que se te comunice No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Sí el niño todo era un poquito de vero No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Los piquen en la cara pa que no me blanquiquen DJ-Box Azucena Calvary Música Y sola, perdida, sin ti Sufriendo el desprecio, el dolor Causaste una herida sin fin Y no encuentro cura el dolor ¿Y qué te pasó? ¿Qué no te di para ser feliz? Al lado de mí Hoy lloro por ti Queriendo entender Que te fallé Si todo pedí Si todo pedí No te importó mi amor Sincero, solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivirás pidiendo perdón No te importó mi amor Sincero, solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio Vivirás pidiendo perdón No te importó mi amor No te importó mi amor No te importó mi amor Te odio por amarte así y entregarte en mi corazón Mis ojos reflejan lo que es sentir tus desprecios por ti Y que te fallo, que no te di para ser feliz al lado de mí Hoy lloro por ti, queriendo entender que te fallé Si todo te di, si todo te di No te importo mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tus desprecios, vivirás pidiendo perdón No te importo mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tus desprecios, vivirás pidiendo perdón Así, ay, así, ay, así, ay No te importo mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero, que me sepa comprender Que sea guía en mi camino y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con ese amor 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 Voy buscando un cariño, un amor que sea sincero, que me sepa comprender Que sea guía en mi amor, que sea guía en mi camino y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que lo encontraré y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con ese amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con ese amor Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando Azucena Calvay, duela que le duela El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada, con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está Pasando por la madera, cuesta arriba quiero llegar Donde mi nena me espera, el corazón le voy a entregar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada, con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que sabroso, que sabroso Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao, azuga, azuga, y no camina de lado Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no haya tropiezos, y vengas que te lamentes Si quieres llegar primero, mejor se corre el espacio Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas, azuga La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbao, hay tumbao Y no camina de lado, nunca camina de lado, de lado Por la travesura de mi padre, nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre, ella sufría por su amor Eso, 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 eso no es la voz No importa que te digan palabras, limpias del amor Eso, 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 eso no es la voz Las palabras al viento vuelan y siempre sube el corazón Yo crecía y el trabajo que pasábamos los dos Se unía con la tristeza y la pobreza que dejó Pero Dios me puso los caminos Puso el bueno, puso el malo Resuelto lo que quieras Y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía, fue ni falta, tú le hacías Y el día que regresaste Y te orgulloso llegaste Perdón y usted me negó Eh, que tú creías que eras el bravo Aprienta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo Cállate que hay el trombón que vengo a descargar Ego, eeeh Y como te imaginas que triste y dura fue mi historia No me hiciste falta, solo conocí la gloria Ego, usted el pego Que mírate por cuidar tu estatua y reputación De tu dinastía, busca tu conciencia Creo que está vacía Ego, usted el pego Y a lo que le ha pedido tú le diste Ahora esperas tu muerte para cobrar tu herencia Y por eso, cuida tu conciencia Uy, uy, uy Reyes Una noche se caraniaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay, goza, goza, goza Tu país en la casa de Don José En la casa de Don José Voy a bailar En la casa de Don José Baila María, baila Soledad En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Oye mira, mira, vamos a bailar a la casa de Don José Que la fiesta no puede parar ¡Aquí! Este es un homenaje Armonía 10 Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pague tu traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pague el contraición El agua más rica de todo el Perú ¡Agua marina! Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Júgase tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Me emborracho por ti, mi amor Que dolor me estás causando con tus engaños Ay, amor mío, quiero olvidarte Pero no puedo porque te quiero con toda el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que no se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que no se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor